El pasado oscuro del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Ver y escuchar a un ejemplo de político peruano Pontificia Universidad Católica del Perú Tesis para optar el título profesional de licenciado en Ciencia política y gobierno De empresario a político El auge y la caída del gobernador Wilfredo Oscorima en Ayacucho, 2010-2018 A partir de los diferentes casos de corrupción de autoridades regionales, se pudo conocer el caso de Wilfredo Oscorima, ex gobernador regional de Ayacucho 2010-2018, quien fue condenado a cinco años de cárcel en el 2015, y en el 2016 logró salir de prisión y continuar con su gestión Oscorima ha estado involucrado en más de 14 investigaciones relacionadas a denuncias de corrupción, pero aún así logró ser reelegido en 2014 Por consiguiente, esta tesis busca explicar la continuidad de Wilfredo Oscorima en el gobierno regional de Ayacucho En este sentido, la tesis se centró en las dinámicas políticas a nivel subnacional que permitieron que Oscorima se mantuviera en el poder por ocho años En este sentido, la tesis se centró en las dinámicas políticas a nivel subnacional que permitieron que Oscorima se mantuviera en el poder por ocho años Asimismo, se revisaron los datos de la situación socioeconómica y las características políticas de la región, ya que probablemente influyeron en las dinámicas antes mencionadas La tesis sostiene que, por medio de su solvencia económica, Oscorima pudo establecer relaciones clientelares duraderas con la población, cierto control de los medios locales y conexiones con las autoridades judiciales Tras analizar las diferentes maneras que permitieran a Oscorima mantener el poder en la región, la investigación encontró que la construcción de grandes proyectos, y relacionarse con autoridades y funcionarios locales también le permitió ganar legitimidad entre la población, contribuyendo a la reelección del gobernador en los comicios de 2014 Por tanto, la tesis examina un caso de dinámicas políticas subnacional que muestran cómo los gobernadores pueden construir un dominio político electoral sobre una región en Perú La tesis está basada en fuentes de bibliografía secundaria, una revisión exhaustiva de archivos de medios de comunicación nacionales y regionales y entrevistas a informantes clave con conocimiento profundo sobre la política en Ayacucho Infobae 27 de octubre de 2022 Ayacucho, dictan impedimento de salida del país contra virtual gobernador regional Wilfredo Oscorima El electo gobernador no podrá salir del país por el lapso de un año tras ser investigado por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita Este miércoles 26 de octubre, el séptimo juzgado de investigación preparatoria resolvió dictar impedimento de salida del país contra Wilfredo Oscorima Núñez, virtual gobernador regional electo de Ayacucho, por el plazo de un año El electo burgomaestre es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita La decisión tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo de dicha sala, añadió que Oscorima Núñez también se someta a una comparecencia con reglas de conducta, impedimento de salida del país por el plazo de un año, y una caución económica de 100 mil soles Cabe mencionar que, con esta decisión se dejó sin efecto el pedido de la fiscal provincial y miembro del equipo especial Lava Jato, Ángela Zuloaga, para que se dicte prisión preventiva por 36 meses contra el electo gobernador Es necesario mencionar que, al virtual gobernador se le investiga por su intervención en el proceso de licitación La tesis de la fiscalía lo acusa de favorecer, entre junio y julio del 2014, en el proceso a la empresa privada Empresa Alteza Contratistas Generales, a cambio de un beneficio económico en detrimento de los intereses patrimoniales del Estado De esta manera, habría quebrantado su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando patrimonialmente al Estado En la investigación también han sido incluidos Alejandro Tello Palacios, directivo de Alteza, Gualmero Ochoa Cuba, funcionario de gobierno regional, y otras cinco personas Su pasado en la cárcel No es la primera vez que Oscorima es investigado por actos de corrupción Durante su larga gestión ha sido parte de otras investigaciones que incluso resolvieron su sentencia con una pena privativa de libertad En el año 2015, Wilfredo Oscorima, cuando era gobernador de Ayacucho, fue sentenciado a cinco años de prisión por la compra irregular de maquinaria valorizada en más de 20 millones de soles durante su gestión Tras saber de la orden del juez sobre su búsqueda e inmediata captura, el burgomaestre se dio a la fuga, y estuvo nueve meses prófugo hasta que fue capturado por la Policía Nacional en Lima Luego de casi un año recluido en el penal de Cachiche, ubicado en Ica, fue absuelto de los cargos en el 2017 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en una decisión por mayoría Esto le permitió volver a su cargo para terminar su mandato pese a los reclamos de un sector de la población ayacuchana El ex gobernador de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fue capturado en el distrito de Miraflores tras estar nueve meses en la clandestinidad Luego de haber sido sentenciado a cinco años de prisión por el delito de mala administración pública Durante su detención, Oscorima Núñez ofreció 100 mil soles a los policías para no ser detenido El Ministerio del Interior había ofrecido ya 50 mil soles por su entrega Tras permanecer en la división de requisitorias, Wilfredo Oscorima fue trasladado a Ica por solicitud del tercer juzgado penal Sí, este sujeto de la peor calaña es el que recibió con elogios a Dina, la ilegítima presidenta del Perú Entonces, pues estamos siendo atentidos porque tenemos que renegar con nuestro gobierno Porque tenemos que estar enfrentados con nuestro gobierno Tenemos que agradecer a un gobierno que dirige una mujer, una mujer peruana que tiene el coraje de volar Una mujer provinciana como nosotros, que conoce nuestras necesidades Y estoy muy seguro que va a salir adelante con nosotros, sacando al país y al pueblo peruano Estoy completamente seguro que nos van a apoyar nuestro ministro, nuestra presidenta Para que Iacucho deje de ser pobre en los próximos años ¡Viva Iacucho! ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!